Bien, cargurando en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Vicejefe, Diego Santilli. Bueno, y una propuesta realmente más que interesante en este avance, sí, por la recuperación del Autódromo de Buenos Aires. Sí, hoy sentimos que el Autódromo vuelve a recuperar su esprendedor, a brillar, en términos de... Tenemos un proyecto, tenemos una planificación importante para el Autódromo y para toda la zona del Autódromo, que logramos trabajar en la legislatura y ahora con todas las categorías, poder presentar este calendario con todas las categorías, Super TC, TC, Top Race, Turismo Nacional, categorías como la de Turismo Nacional que no corría hace 13 años. Es un honor y un orgullo en esta catedral del automovilismo que es el Galvez. Así que el objetivo nuestro es, mientras que hacemos la inversión de estos 18 meses de puesta en valor del Autódromo, que todas las categorías vuelvan a correr, que corran los zonales y darle dinámica y vida a un Autódromo que se lo merece. Y concretamente, ¿cuál es el pilar fundamental de esta solución para este problema inicial que había surgido? No van a tener problemas las categorías en este tema de ley de espectáculos masivos, con lo que tiene que ver con otra ley del fomento del deporte en el Autódromo, ya lo estamos resolviendo con la AGC.